¡Suscríbete al canal! Se edito este año, hacia finales de mayo, con la editorial Casa Tomada de Gabriel Rimache y efectivamente lleva por título Los Sombrales de Párez. Cuéntame un poquito sobre ese libro. ¿Qué quisiste decirles de ese libro? Bueno, una larga historia. Hacia el año 2001 y 2003, pude vivir en la casa de playa de dos amigos. Es Pablo Salazar, amigo poeta que también ha venido aquí. Está acá presente, ha venido. Y bueno, pude estar un tiempo en su casa de playa de Punta Negra y también en la casa de Daniel Matthews de Chisca. En estos años, tuve la suerte de poder escribir poemas relacionados principalmente con el barro. Un poco acerca de la nostalgia, un poco de... Vamos, es la metáfora de las sombras y las figuras de aquellas cosas que pudieron ser y no fueron, o aquellas que pueden ser todavía, pero que no sabemos. Un poco de lo que es, lo que debía ser y nada. Así que pude programar unos 20 poemas. Además, unos 4 poemas de mi anterior libro, Despertar al Dolor, que publica el año 2000. ¿Despertar al Dolor? Despertar al Dolor. ¿Qué buen título, Juan? Bueno, el libro básicamente fue una experiencia catárquica, como siempre cuento. Se debió básicamente a un choque fuerte, bueno, producto de la muerte de mi madre. El poemas está dedicado literalmente a toda esa ira, a todo ese sentimiento. Y los poemas salieron prácticamente vomitados, sin mayor rigor, sin mayor trabajo. Una experiencia bastante más surrealista, ¿no? Aparte también de hacer poesía, está metido en la música, ¿cierto? Sí, bueno, hace más de unos 13 años, por lo menos, que toco la batería de algunas bandas de rock. Tuve una banda en los 90, que se llamó Instrucción Asia, que compartimos ahí con el poeta también Rubén Pumarra. Después, una banda de covers, de jaguares y genuales, ¿no? De Mal Hábito, y ahora estoy tocando consecuencia inicial, básicamente hacemos el tributo a su exterior. Dime, ¿qué significa escribir poesía para ti? ¿Qué encuentras o qué buscas escribiendo poesía? Recuerdo, más o menos, como a los 17 años, que fue la edad en que recuerdo que empecé a escribir con más fuerza. Yo ya tocaba en una banda, y el tocar en la banda me ayudaba bastante a poder desfogar toda esta ira, toda esta rabia. Que sentía de muchas cosas, pero sin embargo, la música sentía que se quedaba corta. Y ahí vino, yo creo, que la poesía. La poesía es una herramienta que aquí permite poder desfogar todo lo que tengo acá dentro. Toda la ira, toda la buena onda, toda la, digamos, mi conciencia. Todo lo que yo quiera poder sacar de mi mundo interior, siento que la poesía es un espacio sin límites. Así que puedes desfogar todo lo que quieras, es una tierra, una tierra fértil, con un buen horizonte que siempre está adelante, con el tiempo puede llegar. Ahora hemos cambiado de escenario por el ruido, pero bueno, ya, me contás sobre lo que, digamos, un poco te llena realizar poesía, ¿cierto? Sí. ¿Cómo eras de chico tú? O sea, ¿qué recuerdos tienes de esa infancia? Bueno, los recuerdos que tengo eran de... bueno, puede sonar a cliché, pero en verdad era chiquito. Yo bastante... bastante ensimismado, bastante callado. Tuve una infancia relativamente buena, feliz, tranquila. Bueno, con cosas como todos, ¿no? En su familia a veces no tan buena, no tan fáciles, pero en general yo creo que tuve una buena infancia, sin embargo, siempre me veía bastante solo. Me veía jugando o creando mis propios juegos yo solo. Lo pregunto porque Bukowski dice algo interesante sobre su infancia, ¿no? Porque digamos que la infancia le hizo escribir poesía, ¿no? Él dice que su padre fue un gran literato porque le enseñó a saber y a experimentar lo que es el dolor, y el dolor sin sentido, porque lo golpeaba demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera, yo recuerdo también de niño que así como me frascaba en mis propios juegos y mis propias invenciones, recuerdo que eso sí una de las muy buenas cosas que hizo mi padre, de las muchas buenas cosas que hizo, siempre era llenar la casa de libros, de libros diferentes. Me acuerdo que empecé leyendo libros de Julio Verne, de ficción, y creo que ahí me empezó a llamar de alguna manera las letras. Empecé a leer bastante narrativa, luego algo de poesía, en verdad devoraba cualquier cosa que encontrar en la casa, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, así que aprovechaba de poder leer y se me hizo un hábito. Se me hizo un hábito que felizmente prosperó y, bueno, ahora simplemente como la música no puedo vivir sin leer o escribir simplemente, ¿no? ¿Tienes algún proyecto, algún libro nuevo por publicar, algún título por ahí que te esté dando vueltas? Sí, tengo un trabajo, no sé muy bien si va a ser un poemario o si va a ser un libro de crónicas, pero tiene que ver de alguna manera con el tema de los viajes, ya que ahora esta onda de los viajes, justo como el poemario de mi amiga Vanessa Martínez, que también vino a verme, que está ahí abajo. Bueno, sí, tengo un poemario que está bastante inspirado en el tema de los viajes. Va a llevar por título Casa de Arena. Es un libro que está ahí, como que dice, fermentando, ¿no? Bueno, lentamente vamos a ver en qué termina el libro, o sea, poesía, narrativa, cuentos, prosa, no sé, pero sé que está muy inspirado en los viajes, en los viajes propios y en viajes de amigos que he encontrado en el camino. Bueno, ¿algo más que decís agregar así para esta nota? No, básicamente concluir con esto que me preguntabas de por qué escribía y tal. Yo soy bastante desmemoriado, tengo muy mala memoria para los nombres, para las cosas, así que yo escribo básicamente para no olvidar, para no olvidar, escribo para no olvidar. Y nada, muchas gracias por la entrevista, de verdad que soy muy simpático. Gracias. 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 Gracias.